Es decir, aquí no hay ninguna especie de copamiento, de captura del sistema de justicia. Nos vamos a ir en un enlace telefónico con el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, vicepresidente de la Comisión de Justicia. Bienvenido, congresista exitosa. Sí, buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Entiendo que usted está a favor y que votó a favor del informe que recomienda la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así es, Karina. Así es. De los cinco hechos denunciados, solamente se ha determinado que en tres de ellos hay causa grave. Dos hechos se han desestimado, justamente producto de la investigación que se tuvo. Para eso se realiza una investigación y se ha determinado que tres son las causas graves por las cuales se estaría discutiendo este jueves en el pleno del Congreso. Sobre esos tres puntos vamos a tratar justamente el día de mañana. La congresista Limache me acaba de decir, y no es la primera que tiene este argumento, sino que viene de los detractores de este informe. Dicen que es un manejo político, es un manejo para mantener como subalterna a la justicia porque hay demasiados intereses, hay demasiados líderes políticos y además congresistas que tienen interés de que se maneje a los jueces a su antojo porque tienen sus intereses o sus procesos judiciales. Yo creo que esa crítica parte del desconocimiento de la ley y porque además pues la consigna es política, no hay que establecer una narrativa que confunda a la población con respecto a las actuaciones legítimas que tiene el Parlamento. Ahora, a diferencia de lo que ocurrió con el extinto CNM, donde no solo se destituyó a los miembros titulares, sino también a los accesitarios, cosa que fue una cosa sui generis, ¿no es cierto? En este caso particular, que lo que está haciendo el Congreso con la Junta Nacional de Justicia, si es que logra la aprobación de la remoción, ya sea de sus siete miembros o menos, lo que va a suceder, Karina, es que los accesitarios que fueron elegidos conjuntamente con los titulares, asuman, digamos, asuman el puesto del titularato y cumplan el periodo. Es decir, aquí no hay ninguna especie de copamiento, de captura del sistema de justicia. Los accesitarios ya fueron elegidos y son ellos los que van a asumir y van a completar el periodo. Ahora bien, el otro tema que también a mí me causa gracia es que cómo el Congreso podría, digamos, capturar la Junta Nacional de Justicia si el Congreso no tiene nada que ver en cuanto a la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que por ley existe un comité interinstitucional conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, del Poder Judicial, distintos organismos que son los que se reúnen y eligen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Usted no va a ver en ninguna parte del Congreso de la República. Entonces, ¿cómo podrían decir que nosotros, a través de esto, podríamos copar una institución tan importante como la Junta Nacional de Justicia? Entonces, yo creo, Karina, que estos argumentos que son válidos, que la gente puede estar en contra, pues muchas veces no devienen de la ley, sino devienen de un prejuicio que se tiene contra el Parlamento. ¿Qué es lo que ustedes en las conversaciones han logrado ya tener seguro? Porque lo que hemos escuchado nosotros es que César Acuña ha dicho que no va a apoyar la salida o la destitución de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, entonces se elevan estos votos, ¿no? Y la proyección es que tengan ustedes nada más 77 de los 87 votos que necesitan. Mira, Karina, particularmente nosotros en Renovación Popular no hacemos las cosas en función a los cálculos, lo hacemos en función a principios. Nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si no hay los votos, pues quedará en la historia, quedará pues en la conciencia de cada uno de los parlamentarios. Nosotros tenemos que hacer lo que es correcto en función, en función de lo que dice la Constitución y no en lo que opinen algunos sectores del país, ¿no? Yo lamento esta posición que ha adoptado APP, que seguramente estará en su legítimo derecho, ellos tienen la completa independencia y autonomía para tomar sus decisiones, pero creo que el argumento en el que se basan es errado, ¿no? Incluso le escuché al señor César Acuña decir que esto sería pues como que crear inestabilidad para el gobierno, como que si la Junta Nacional de Justicia fuese un órgano adscrito al gobierno y no lo es. Después escuchaba a otros congresistas o representantes de ese mismo partido decir que esto no le vendría nada bien a la gobernabilidad. Yo creo todo lo contrario, Karina. Es decir, si nosotros comenzamos a avalar que los altos funcionarios que se deben a la Constitución comiencen a violentarla, comiencen a extralimitarse, comiencen a omitir responsabilidades tan básicas, yo creo que más bien eso sí sería atentar contra la gobernabilidad y la estabilidad. Por eso creo que todavía queda poco de tiempo para que ellos puedan, digamos, reflexionar sobre su decisión y finalmente mañana se verá en el debate, Karina, quienes de una u otra manera tienen mayor sustento que otros. Mientras algunos lo harán seguramente desde el prejuicio o desde la narrativa enteramente política, otros lo sustentarán desde la ley, desde la Constitución y creo que eso va a ser muy enriquecedor para que la población pueda tomar sus propias conclusiones. Ustedes van a tener que ponerse de acuerdo porque para eso es la política, para eso van a debatir, para eso van a tener que entrar en conversaciones. Este informe lo que busca es destituir a todos los miembros, pero si no se puede, si no se llega a los números, porque se destituye con los votos, por más que usted me diga de que no lo hacen en función a votos, pero en función a votos se logran los objetivos y ustedes tienen el objetivo de la destitución porque me ha narrado por qué considera que no han hecho bien. Entonces, si no los destituye en grupo, puede haber la posibilidad que se les destituya uno por uno, es decir, a este le consideramos que ha hecho mal por tal y cual motivo, y no es Tello por esto, porque se ha sobrepasado en la edad límite. A ver, Karina, en principio quiero aclarar que el objetivo no es destituir a los miembros, el objetivo es que se cumpla la Constitución. Si eso trae como consecuencia la remoción de todos o algunos de sus miembros, eso ya será, digamos, parte de la discusión del pleno, pero el objetivo en realidad es que se cumple la Constitución. Bueno, pero lo está diciendo de diferente manera, pero en realidad es la destitución por no cumplir la Constitución, ¿no? Es la remoción, propiamente dicha, que podría ser un sinónimo, pero técnicamente según la Constitución la palabra correcta es remoción, ¿no? Porque destitución viene de ya una acusación constitucional y acá no estamos haciendo acusación constitucional, ¿no es cierto? Pero bueno, ya eso finalmente es un tema de términos. Pero, a ver, si el día de mañana, por ejemplo, ¿no? En principio el informe señala que sobre los tres hechos, ¿no? Se tendrían que ir los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero podría resultar que el día de mañana, por ejemplo, alguien plantee una cuestión previa para que se vote, no en, digamos, por los siete, sino uno por uno. Eso podría, de alguna manera, atrasar el debate, pero finalmente podría aceptarse y, en todo caso, la votación ya no sería por los siete en conjunto, sino sería uno por uno y revisar, pues, la actuación de cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo cual yo vería innecesario porque en los otros hechos sí había una diferenciación entre la participación de uno u otro magistrado, pero en los tres hechos que han quedado, digamos, los siete tienen responsabilidad. Por ejemplo, el hecho de que se haya aceptado la permanencia de la señora Inés Tello fue una resolución firmada por todos ellos y la propia Inés Tello que aceptó, digamos, esa resolución. El otro es el pronunciamiento que se hizo en favor de la señora Zoraida Ábalos cuando ella estaba siendo procesada en el Congreso. También fue firmada por los siete, ¿no? Y luego tiene la falta de cumplimiento de la entrega del informe anual al Congreso. También es responsabilidad de los siete. Entonces, yo particularmente no veo necesario que tengan que verse caso por caso, pero si así lo determina el Pleno, ¿no es cierto? Entonces se verá uno por uno. Muy bien, entonces usted me dice que el Congreso no tiene nada que ver con la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y además nos ha explicado que no va a haber una nueva elección, sino que llegan los accesitarios, ¿no? Así es. Para terminar su mandato. Entonces, ¿cuánto más les falta para terminar el mandato? A ver, creo que fueron elegidos en el año dos mil diecinueve, ¿no? Recordemos que el CNM fue defenestrado en el dos mil dieciocho. Diecinueve, sí. Y en el dos mil diecinueve fueron elegidos. Entonces, ya que hemos cuenta, ¿no? Les podría terminar en el dos mil diecuatro, ¿no? Si no me equivoco. Ya, bueno. Entonces, dos mil veinticuatro, porque ellos entran por concurso público, el defensor del pueblo la preside, luego está el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor de la República, un rector, ¿no? Entonces, allí será, hay personas que dicen, bueno, el defensor del pueblo está, pues, de besos y abrazos con el Congreso de la República, también, pues, que es lo mismo con el Tribunal Constitucional, y no le estoy diciendo nada que usted no sepa. No, pero digamos eso sí sería entrar en el campo de la especulación, porque así está diseñado nuestro sistema de justicia y la práctica nos ha demostrado que no siempre estos funcionarios, algunos de ellos que son elegidos por el Congreso, no todos del comité que usted ha narrado, ¿no es cierto?, no siempre, pues, en sus resoluciones finales o sentencias, digamos, van en consonancia con lo que quiere el Congreso, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde nosotros deberíamos más bien avalar por el principio de separación de poderes, y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, se practicó cuando se eligió a la actual Junta Nacional de Justicia, el Congreso no tuvo nada que ver con su elección, y finalmente fueron elegidos también los accesitarios. Estos accesitarios son los que van a tomar el cargo, y ya en el año 2024, es decir, el próximo año, seguramente no será la misma fiscal de nación, posiblemente tampoco sea el mismo presidente del Tribunal Constitucional, tal vez no se sepa quién va a ser el rector, es decir, son personas que podrían ser incluso hasta nuevas, en algunos casos, de esos funcionarios mencionados, entonces, digamos que nosotros tenemos que cumplirlo con lo que dice la ley, y la ley está establecida de esa manera. Y una última consulta, y todas las advertencias, consejos, recomendaciones que vienen desde el exterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en pronunciamientos, no nos dejaría mal parados porque pareciera un exceso, porque en los CNM, sí, pues, ahí se vio, se escuchó, fue un escándalo, y aquí pareciera que los cargos son menores. Pareciera, Karina, pareciera. Son, ¿no? Son. Yo puedo decir, por ejemplo, que en el caso del CNM, pues, por escucharse esos audios, ¿no?, donde habría actos de corrupción, que por supuesto nosotros rechazamos, ¿no es cierto?, eso es un, digamos, es un hecho grave. También me parece igualmente grave que, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, teniendo la obligación constitucional de presentar un informe anual, no lo hayan hecho por más de dos años. Como lo hacen los congresistas, ¿no? Exitosa. Bueno, los congresistas, un informe anual, tenemos que presentar en julio, creo que eso lo hacemos siempre, al menos mi persona lo hace. Usted, pero usted no puede meter, claro. Está sujeto también a sanción. Claro, pero han investigado ustedes, si todos lo hacen, han sancionado rápidamente, sumariamente, a quien no lo ha hecho o a quien miente. Lo que pasa, lo que pasa que esta es una, a ver, el entrega de informe anual del cargo que uno tiene, lo hace ante las instancias administrativas correspondientes y es una disposición, digamos, reglamentaria, no es una disposición constitucional, lo que no deja de ser importante. Claro, y debería ser público. Así es, y es público, es público. Sí, pero nadie lo encuentra. Las oficinas de enlace y podría uno bajarse los informes, ¿no? Pero, a ver, yendo a lo que usted me pregunta, que es si es o no es igualmente grave, yo creo que sí es grave. Entiendo, usted me dice que sí es grave, pero una cosa es constitucional y otra cosa es reglamentaria, me acaba de decir eso, así que me imagino que el impacto legal no es el mismo. Muchas gracias a Alejandro Mullante, vicepresidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Hemos tenido las dos opiniones, una por la sí destitución total y la otra por la no destitución.